Muy bien, esta es la parte número 11 de nuestro pequeño gestor de inventarios. En este capítulo he implementado un control de acceso multiusuario. Observen que al cargar nuestro archivo, automáticamente aparece la ventana para que nos autentiquemos. Si nosotros no contamos con un usuario y una contraseña, pues lastimosamente no vamos a poder ingresar a nuestra aplicación. ¿Ok? De esto se va a tratar el capítulo de hoy, así que comencemos. Observen que tenemos acá otros elementos. Aquí tengo yo un botón al cual he puesto uso administrativo. El cual, dicho botón se encuentra deshabilitado. Ya que únicamente los usuarios con privilegios de administrador podrán hacer uso de ese botón. Además tenemos otro botón donde dice cambiar de usuario. Observen que cuando yo no he iniciado sesión, me encuentro bloqueado. No puedo yo hacer uso del pequeño gestor de inventarios. Así que para poder hacer uso de nuestra aplicación, tenemos que ingresar mediante nuestro usuario y contraseña. Yo tengo creado un usuario en el cual le he puesto privilegios de administrador. Voy a digitar mi clave y voy a ingresar. Observen como el botón de uso administrativo se ha habilitado. Como yo soy administrador, tengo privilegios de administrador, por lo tanto puedo hacer uso de este botón. Este botón cuenta con cuatro opciones. La opción de agregar nuevos usuarios, registrar nuevos usuarios. Podemos eliminar usuarios ya existentes. Observen. Aquí tenemos a Alex como empleado. Tenemos aquí mi usuario Otto como admin. Y tenemos aquí otros usuarios. Yo mediante este formulario puedo eliminar usuarios. ¿Ok? Además tengo estos botones, el primero, el cual me muestra las hojas. Observen como aparecen todas las hojas que se encontraban ocultas. Y el siguiente botón es para ocultarlas. Vamos a cerrar el formulario. Si bien es cierto que las hojas están ocultas, Si hacemos clic derecho, imaginen que un usuario que no tenga privilegios de administrador quiera mostrar las hojas, pues si le da clic derecho, no puede. Observen que en el menú contextual aparece deshabilitado la opción mostrar. ¿Por qué? Porque todas estas hojas las tenemos ocultas mediante código de programación. Dichas hojas pueden ser mostradas únicamente también a través del código VBA. ¿Ok? Entonces, como estoy como administrador, pues tengo los privilegios yo de poder manejar las distintas hojas. Muy bien, vamos a ver los cambios que hemos hecho en este archivo, en este capítulo 11. En primer lugar, tenemos aquí, como pueden observar ustedes, lo que es el botón de uso administrativo. Y obviamente, lo que acabamos de ver, que es nuestro formulario de control de acceso multiusuario. Muy bien, vamos a mostrar las hojas porque quiero que veamos ciertos cambios. Observen que he agregado dos hojas de cálculo más. La hoja de cálculo Login, esta almacena nuestra base de datos de los usuarios. Observen que contiene tres columnas. La columna Usuario, la columna Password y la columna Nivel. Que este es el tipo de privilegio que tiene el usuario. Únicamente he asignado dos tipos de nivel, administrador o empleado. Ya vamos a ver eso en el formulario de agregar un nuevo usuario. En la siguiente hoja de cálculo que la he nombrado Logs, viene siendo la bitácora de accesos. Observen que tenemos dos columnas en este listado. La fecha y hora, en la cual nosotros hemos accesado. El nombre del usuario y el estatus. Es decir, el nivel de privilegio que tiene ese usuario el cual está haciendo uso de la aplicación. Y aquí en la celda G1, observen que tenemos el usuario actual, el que acaba de ingresar en este momento. Que en este caso está mi nombre. Vamos a ir al final. Observen, esta es la fecha y la hora en la cual acabo de accesar yo al gestor de inventarios. Vamos a ir a la página principal. Vamos a agregar un nuevo usuario. Vamos a dar clic aquí en agregar usuario. Y vamos a poner aquí, veamos, en usuario 3 voy a poner aquí. Usuario 3. Cabe mencionar que el nombre del usuario y el password que ustedes coloquen es sensible a minúsculas y mayúsculas. Si ustedes colocan el nombre del usuario con la letra inicial en mayúscula y lo demás en minúscula. Pues de igual manera tienen que escribirlo la próxima vez que ustedes accesen. Igualmente para el password, o sea, si utilizan mayúsculas y minúsculas, tiene que ser exactamente como ustedes lo guarden, así tienen que accesar la próxima vez. Vamos a poner aquí, pongamos, hola le voy a poner, hola35, hola35. Imaginen que yo pongo el, donde tengo que repetir la contraseña, me equivoqué y puse un carácter de más. Aquí nosotros podemos seleccionar el nivel de privilegio, administrador o empleado. Lo voy a dejar en empleado. Voy a dar registrar y observen que dice la contraseña debe coincidir. Esta es una validación que le he colocado. Vamos a quitar el carácter de más que había puesto y voy a registrar. Y ahí ya se guardó nuestro nuevo usuario en la hoja de cálculo donde tenemos la base de datos de los usuarios. Vamos a poner este, vamos a finalizar esto. Vamos a poner la hoja de cálculo de la base de datos. Observen, usuario 3, la contraseña o password hola35. Y el nivel de privilegio está en empleado. Quiere decir que los empleados no tienen acceso a lo que es el menú, el botón de uso administrativo. Yo con este botón puedo cambiar de usuario. Al cambiar de usuario, observen que automáticamente se ocultan todas las hojas de cálculo. Porque no sabemos qué tipo de usuario va a ingresar. Vamos a poner a ingresar con el usuario que acabamos de crear. Usuario 3, contraseña hola35. Doy enter. Y acabo de ingresar. Observen que el botón de uso administrativo se encuentra deshabilitado. Por lo tanto, yo no tengo acceso a poder agregar nuevos usuarios o eliminar usuarios. Ni mucho menos poder mostrar las hojas ocultas u ocultarlas. Así que únicamente tengo acceso a las rutinas concernientes a poder agregar productos, modificar productos, reportes y todo lo demás. Además, si ustedes quieren restringir el acceso a alguno de estos botones, pues simple y sencillamente lo podemos, podríamos modificarlo en el código de programación. Que si no tiene el estatus de admin, pues deshabilitar este botón que dice modificar productos. O simple y sencillamente pasar este botón al menú de uso administrativo. Pero ya es a criterio de ustedes. Ustedes saben cómo van a armar su proyecto. Otra de las cosas, de las modificaciones que tenemos en este archivo del capítulo 11, es la siguiente. Voy a abrir lo que es el ingresos por compra y muchos me han pedido lo que es este, que si, cómo facilitar, cómo minimizar el trabajo para ingresar la fecha. Pues si damos clic en la caja de texto de fecha de ingreso, observen que nos aparece lo que es el, nuestro calendario. Es un calendario. Es un control que se llama Months View. Entonces esto nos permite poner la fecha de una manera más cómoda. Al dar clic aquí en, aquí en Today, damos clic y automáticamente tenemos 12 de agosto del 2014 y podemos seguir digitando lo demás sin ningún problema. Digamos que nos equivocamos de fecha, damos clic con nuestro mouse y nos vuelve a aparecer nuestro calendario emergente. Entonces, este tipo de controles nos facilita la tarea para poder ingresar la fecha porque algunos suscriptores me comentaban que es bastante engorroso y como son acciones repetitivas, estar ingresando la fecha se le dificulta mucho. Pero, valga la aclaración que este control Months View no es compatible, o más bien dicho, no está disponible en Microsoft Office de 64 bits. No está disponible. Yo ahorita estoy en una máquina de 32 bits. Cuando yo busqué el control Months View en la versión de 64 bits, no lo tengo disponible. Algunos dirán, puedo abrir el archivo este que has modificado con este control en 64 bits. Sí lo pueden abrir, pero les va a salir el mensaje que cierto control no puede ser cargado, así que se les va a deshabilitar. Porque como esta versión es de 32 bits, este control es de 32 bits, no lo va a cargar en la versión Office de 64 bits. Yo he tratado la manera de buscar en Google cómo solucionar ese problema, buscar un control de 64 bits, un Months View, pero no lo he podido conseguir. Hay ciertos pasos, hay ciertos tips que dan en algunos foros, pero no me ha funcionado. Así que no he dado con la solución a este problema. Así que este archivo, cuando ustedes lo abran, les va a aparecer un mensaje de que este control no les va a cargar. Así que para las personas que usan Microsoft Office de 64 bits en computadoras de 64 bits, pues no van a tener disponible esta modificación que he hecho en este archivo. Pero para que no les cause problemas, les voy a enseñar cómo deshabilitarlo, para que lo deshabiliten y no tengan problemas. Aquí pueden seguir digitando lo demás. Nos vamos a salir de aquí. Esa es una de las modificaciones que he hecho en cuanto a los formularios que llevan fecha. A todos les he puesto ese calendario emergente para que puedan digitar la fecha sin ningún problema. Entonces, vamos a recorrer cada una de las hojas, pero me voy a salir de este usuario porque no tengo privilegio de administrador. Porque quiero mostrar las hojas de cálculo. Vamos a mostrarlas. Recuerden que hemos implementado lo que es un control de acceso. Entonces, cuando nosotros registremos entradas por compras o por devolución, tenemos que ir registrando por seguridad quién es el usuario responsable de esa operación. Observen que he agregado una columna aquí al final de usuario. Quiere decir que este usuario es el que ha hecho la siguiente operación. Ustedes pueden ver que aquí tengo costo unitario y costo total. Esto lo haré en un capítulo futuro porque hay que promediar costos. Hay que poner, incluso veo que aquí me falta el precio de venta de producto, pero eso lo haremos después. Vamos a la hoja de cálculo de salidas. Observen que todas las operaciones tienen el usuario responsable de cada transacción. En existencias, aquí no es necesario eso. Comprobante, esto ya lo habíamos visto. El login que les acabo de mencionar que es la base de datos de los usuarios. Y la bitácora de control de acceso. Vamos a eliminar un usuario. Vamos a eliminar el último usuario que creamos nosotros. Usuario 3 sería eliminar. Seguro que quiere eliminar este usuario. Vamos a poner sí. Usuario eliminado. Vamos a ir a la base de datos de los usuarios. Observen, el usuario ha sido eliminado. Cabe mencionar que este listado lo tengo como tabla. Observen que es tabla 1. Lo tengo como tabla. Ok. Esta es la explicación de cómo funciona nuestro control de acceso multiusuario. Así es como trabaja esto. Así que vamos a la siguiente parte que es la explicación del código. Cómo está estructurado el código de nuestro control de acceso. Muy bien. Aquí tenemos nuestro formulario. Veamos cómo está estructurado. Aquí tenemos... He puesto un frame. Esto lo he puesto para que tenga una mejor apariencia. Tenemos dos cajas de texto. Dos etiquetas. Y dos botones. Ok. La primera caja de texto se llama TXT Usuario. La segunda se llama TXT Password. Luego aquí tenemos los botones. BTN Registrar y BTN Salir. Vamos a ingresar a lo que es el botón Ingresar. Aquí tenemos nosotros nuestro código. El cual ejecuta todo el procedimiento para poder hacer las validaciones respectivas de los diferentes usuarios que ingresen a nuestro gestor de inventarios. Observen que tenemos diferentes variables. Tengo la variable Usuario de tipo String. Luego tengo la variable Fila y Final de tipo entero. Y las variables Password, Usuario Encontrado. Ya existe. Status. Todas estas variables son de tipo Variant. Aquí bien puedo ponerle yo, especificar lo que es de tipo Variant, pero lo ponga o no lo ponga, siempre son variantes. Luego tenemos la variable Rango, como Rango. Como Ranch. Y luego aquí he puesto una variable Título, a la cual he asignado Gestor de Inventarios. Esto lo vamos a utilizar más adelante en los cuadros de información, de mensajes, las cajas de mensajes. Muy bien, aquí iniciamos en esta línea. Con la variable ya existe. Y le digo que es igual a Application.Worksheet.Function.CountIf. Worksheet.Function.CountIf es un método con el cual yo voy a buscar en un determinado rango para que me devuelva un valor dependiendo de un criterio. Que en este caso el criterio se encuentra lo que yo escriba en la caja de texto TXT Usuario. Es decir, que por medio de este método que si encuentra, por ejemplo, en este caso, el usuario Otto. Si lo encuentra, pues me va a devolver el número 1. Si no encuentra nada, pues me va a devolver 0. Voy a poner un pequeño punto de interrupción acá para que podamos ver eso. Voy a ejecutar el formulario. Voy a escribir mi usuario y mi password. Entonces, observen, la variable ya existe es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Es igual a 1 porque acaba de encontrar que según el criterio, porque en este caso la caja de texto criterio, he escrito lo que es el nombre Otto. Observen, ahí en ese cuadro emergente. Entonces, como lo que yo he escrito se encuentra en el rango, observen que aquí he puesto hoja 6.range. Tabla entre corchetes usuario. Estoy llamando aquí la tabla y estoy utilizando lo que es la columna usuario, que es donde se encuentra mi nombre. Y como mi nombre se encuentra ahí, por lo tanto me devuelve el número 1 porque he encontrado un valor. Entonces, este número lo voy a usar más adelante. Luego aquí en la siguiente línea estoy preparando lo que es la variable rango. Estoy estableciendo un rango. La estoy igualando a la hoja 6.range. Estoy aquí llamando la tabla porque aquí como estoy estableciendo un rango, estoy llamando la tabla, la tabla 1, para poder utilizar lo que es la columna usuario. Entonces, yo voy a utilizar lo que es la columna usuario. He aquí la razón por la cual yo he creado una tabla y no un rango simple. Le he creado la tabla porque las tablas automáticamente, cuando yo voy agregando nuevos usuarios, la tabla se va actualizando, se va autoajustando. Ya sea cuando he agregado más usuarios o si he eliminado usuarios, pues se contrae la tabla. Entonces, no tengo un rango aquí definido como decir A1 de la celda, A1 a la celda A15, porque si yo pongo ese rango definido, tengo esa limitante que solamente puedo tener un número específico de usuarios. Y en cambio aquí con una tabla, pues, puedo tener un número indefinido de usuarios. Muy bien, este rango que estamos estableciendo aquí, pues, lo vamos a usar más adelante. En este momento, solo estamos estableciendo aquí que si existe el usuario, me va a devolver el número 1. Si no existe, me va a devolver 0. Entonces, y aquí establecemos lo que es un rango. Ok, aquí empezamos con las condiciones. Aquí le pongo que si la caja de texto TXT Usuario es igual que si está vacía o la caja de texto TXT Password está vacía. Que en este caso, si tiene algo, porque aquí dice Hola22 que es el password. Y aquí dice Otto. Pues, si está vacía, pues, me tiene que salir la caja de mensaje que diga Introduce Usuario y Contraseña. O sea, tengo que introducir un usuario y Contraseña. Esa es una validación. Y aquí le he puesto VB exclamación que es el icono que nos aparece ahí de exclamación en la caja de mensaje. Y luego aquí título, pues, observen que dice título es igual a gestor de inventarios. Esto es lo excelente de poder poner puntos de interrupción para nosotros, si tenemos un error en nuestro código, podemos determinar fácilmente en qué línea se encuentra el error. Esta es una forma bastante práctica de poder depurar un código de programación. En la siguiente línea le pongo mi.txtusuario.setfocus. Es decir, que si no he introducido yo ningún usuario ni contraseña y me sale la caja de mensaje que introduzca Usuario y Contraseña, pues, me mande el cursor hacia la caja de texto de Usuario. Luego, la siguiente condición siempre dentro de la condición if, es un else if, que si la variable ya existe, en este caso tiene valor 1, ¿verdad? Pero que si en dado caso es igual a 0, me tiene que ejecutar la caja de mensaje que diga el usuario. Aquí tendría que decir el usuario que escribí en la caja de mensaje, digamos que es un usuario que no está dentro de la base de datos de Usuario, pues, me tiene que decir el usuario que se encuentra en la caja txt Usuario no existe. Me tiene que lanzar ese mensaje. Luego, el siguiente else if, dice que si la variable ya existe, es igual a 1, que en este caso sí es igual a 1, pues, tiene que ejecutar las siguientes líneas de código. Observen que aquí empezamos a utilizar lo que es la variable UsuarioEncontrado. ¿Ok? El usuario encontrado, que en este caso mi nombre Otto, se encuentra en la celda A2. Este resultado me lo está devolviendo esta línea. Observen que aquí he puesto rango. Esta variable rango, al inicio preparamos aquí, donde dice setRango, preparamos el rango, es decir, esa variable la hemos igualado a la hoja 6.range tabla 1 en la columna Usuario. Entonces, por lo tanto, yo aquí tengo en la variable rango almacenada esa ruta, esa columna. Entonces, esa columna la voy a utilizar yo para hacer una búsqueda con el comando find. Entonces, aquí le digo yo que me busque lo que tengo escrito en la caja de texto TXT Usuario, que me busque la palabra Otto. Y una vez la encuentre, pues, me la almacene en la variable, pero me va a almacenar lo que es la ruta. Es decir, la celda no me va a almacenar el nombre, porque el nombre se encuentra en esa celda. Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda, digamos que ponemos control B para hacer una búsqueda en una hoja de cálculo, y cuando nosotros damos, digitamos una determinada palabra y damos Enter, pues, lo que nos devuelve es la celda, la ubicación, la dirección en donde se encuentra nuestra palabra buscada. Entonces, observen que aquí al final tiene .address. Entonces, tiene que hacer esa búsqueda y lo que me devuelve es la celda. ¿Por qué necesito yo que me devuelva la celda a dos? En primer lugar, porque ahí se encuentra el nombre. Y en segundo lugar, porque voy a utilizar en la siguiente línea la variable password para poder almacenar el password. Entonces, al decir yo password es igual a hoja 6.range, aquí utilizo aquí la variable usuario encontrado, que se refiere a lo que es la celda a dos. Entonces, una vez estando posicionado en la celda a dos, lo que le digo al programa es que se desplace una columna hacia la derecha, para que me ubique cuál es el password correspondiente al usuario que se encuentra en la celda a dos. ¿Ok? Entonces, ya en la siguiente línea, aquí status, le digo que me busque en la siguiente columna, que se desplace a la siguiente columna hacia la derecha para ver qué tipo de nivel de privilegio tiene ese usuario. Entonces, observen que aquí dice admin. Recuerden que aquí en usuario encontrado, aunque nos diga que allí no aparece el nombre otto, sino que aparece la celda a dos, pero lo que contiene la celda a dos es el nombre otto. Entonces, la vamos a utilizar más adelante. Aquí donde tengo el punto de interrupción, vamos a parar esto. Lo vamos a quitar. Entonces, aquí le digo, si la hoja 6.range, usuario encontrado, punto value, observen que le he puesto el valor, es decir, recuerden que aquí la variable usuario encontrado está almacenando la celda a dos. Entonces, como está almacenando la celda a dos, le digo que el valor que tiene la celda a dos, en este caso es el nombre otto, si es igual a txt usuario, al valor que he digitado, que en este caso digité otto, y si password es igual a la variable password, recuerden que ya tiene almacenado mi password. Entonces, si la variable password es igual a lo que he digitado en la caja de texto, txt password, pues me tiene que ejecutar el siguiente código. Lo que hace el siguiente código es dirigirse a lo que es la hoja 8, que en este caso es logs, o la bitácora de control de acceso de cada usuario. Aquí determinamos el final de ese listado para que agregue en la primer columna nuestra función now. Esta función now, si lo hacemos en una hoja de cálculo, es como poner igual a hora, abrimos y cerramos paréntesis y damos enter, pues nos va a dar lo que es la fecha y la hora exacta en el momento que nosotros estamos trabajando, que eso lo toma del reloj que tiene de nuestro sistema operativo. ¿Por qué he puesto aquí copy? Lo que estoy haciendo es copiando la función que tengo siempre, la función now, la estoy copiando y le estoy haciendo un pegado especial para que me peguen los valores y luego deshabilito lo que es el copy paste, el modo cortar copiar para eliminarlo del portapapeles. ¿Por qué hago esto? Por el hecho de que esta función, si ingreso, si hago un acceso por medio de nuestro control de acceso, entonces se va a registrar allí a la hora que ingrese. Si posteriormente, digamos, 10 minutos después hago el siguiente acceso, pues, tanto la fila que estoy modificando, o sea, tanto el nuevo registro de acceso se va a poner, digamos, a la hora actual y los accesos anteriores se van a modificar y se ponen con el mismo acceso con el que acabo de ingresar. Es decir que esa función actualiza toda la columna de los accesos anteriores a la hora actual. Entonces, para mí eso era un problema. Entonces, tuve que hacer lo que es un copy paste, un pegado especial, y luego deshabilitar el portapapeles para que me quede únicamente la hora y la fecha, pero no como función, sino que como valores. Ya vamos a ver eso. Vamos a ir a la... Ah, pero estoy aquí... Tengo deshabilitado eso porque como tenía el punto de interrupción... Bien, vamos a continuar aquí y después vamos a ver eso. Luego tenemos aquí hoja 8.sales. Aquí lo que hago es poner el nombre del usuario en la columna 2 y en la columna 3 poner el nivel de privilegio, que en este caso sería admin o empleado. Recuerden que la hoja 8 es logs, es la bitácora de acceso. Luego aquí tenemos que si status es igual a admin, entonces el botón de uso administrativo que se encuentra en la hoja 1, el enable lo voy a poner igual a true, a verdadero. Es decir, estoy habilitando lo que es el botón. Este botón sería este. Lo habilitaría si el status es admin. Veamos. Luego en la siguiente línea tengo hoja 8.range G1. Lo que estoy haciendo ahí es enviando lo que es el usuario actual que está ingresando a la celda G1 de nuestra hoja de cálculo 8, que es la bitácora de acceso. Voy a poner otro punto de interrupción por aquí. Voy a ejecutar nuevamente el formulario. Lo voy a ejecutar siempre como administrador. Veamos que me dé aquí los valores. Observen. En la celda G1 es igual a auto. Aquí el status es admin. Como es admin, se tiene que habilitar lo que es el botón de uso administrativo. Luego tenemos aquí, al final tenemos un loadme, que esto lo que hace es cerrar el formulario. Veamos si no se me ha escapado alguna otra cosa. Revisemos lo que es este. Vamos a detener esto. Revisemos las hojas de cálculo. Recuerden que mi nombre de usuario se encuentra en la celda A2. Es lo que decía usuario encontrado. Luego con el offset nos desplazamos una columna hacia la derecha para colocar en la variable password nuestro usuario. Y una segunda columna a la derecha, pues, poner en la variable status nuestro nivel de privilegios. Ok, creo que eso sería todo en cuanto a la explicación del formulario. Ya esta última línea es, la contraseña es incorrecta. En dado caso de que digitemos una contraseña que no sea válida. Ok. Luego aquí tenemos, en el botón salir, observen que le he puesto un loadme, activeworkbook.save. Le he puesto así por el hecho de que cuando nosotros ingresemos, aún ingresemos, carguemos el archivo y no podamos digitar nuestra contraseña o alguien no tenga acceso, pues, al pulsar en el botón, vamos a verlo porque es más fácil verlo en la práctica. Vamos a ir aquí al principal. Observen, digamos que alguien cargó este archivo y no tiene usuario y contraseña, pues, la única forma de poder cerrar este archivo es dando aquí clic en salir y automáticamente los va a sacar del documento del libro de trabajo actual. ¿Por qué le puse punto save? Por el hecho de que, imagínense ustedes que han, digamos, han trabajado en el libro de trabajo y se les ha olvidado dar guardar. Ustedes han, han hecho ingresos, han hecho entradas, salidas, etcétera, etcétera. Y en determinado momento vienen ustedes si quieren cambiar de usuario porque le van a pasar el programa a otra persona y dan clic aquí en cambiar de usuario, pero se les olvidó grabar y guardar el documento. Imagínense ustedes que la siguiente persona no puede accesar y por error involuntario le da clic aquí en salir. Entonces, lo que están haciendo ahí es salirse, pero sin guardar el documento. Entonces, todo lo trabajado ustedes lo perderían. Por eso es que en esa opción le he colocado yo, le he colocado esa línea. Vamos a dirigirnos al entorno de Visual Basic. Veamos. Sería FRM Login. Sería aquí, el botón salir. Ok. Unload me. Después de descargar el formulario, o sea, cuando le den clic en el botón salir, el formulario se va a descargar. Posteriormente, el libro de trabajo activo se va a guardar. Luego aquí dice Application.DisplayAlert igual false. Esto quiere decir que si ustedes no han guardado el documento, pues, cuando ustedes cierran un libro de trabajo y no lo han guardado, pues, le sale la alerta allí de desea guardar los cambios. Pues, en este caso, lo que estoy haciendo es deshabilitando esas alertas. Que lo guarde automáticamente sin dar ninguna alerta. Luego aquí dice Application.Quit. Lo que está haciendo es saliéndose de la aplicación. Y finalizamos el proceso. Lo siguiente es relacionado con el UserForm. Es el Inicialice, que cuando el formulario inicializa, lo que estoy diciéndole en esta línea call ocultar hojas, que oculte las hojas de trabajo. Luego, en la hoja 1.btn admin.enable igual false, le estoy diciendo que deshabilite el botón de uso administrativo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por el hecho de que digamos que un administrador ha dejado las hojas visibles. ¿Ok? Las ha dejado visibles. El documento lo guarda. Por lo tanto, en la próxima sesión, las hojas tendrían que estar visibles. Sin embargo, al abrir el documento, nuestro libro de trabajo, como en el formulario, en el Inicialice, le he puesto yo que llame la macro automáticamente para ocultar las hojas, pues las hojas me las oculta y automáticamente también me inabilita lo que es el botón de uso administrativo. ¿Ok? Es por ello que he puesto esas líneas. Vamos a... Puse ahí el password. Ya me vieron el password. Sería hola22. Vayamos nuevamente al entorno de Visual Basic. Veamos si hay algo otro código que explicar. Bien. El siguiente código también está relacionado con el UserForm, el QueryClose. ¿Qué es lo que hace esto? Se refiere al... a lo que es este... Sería esto. Lo voy a señalar aquí en esta ventana. La esquina superior derecha es el botón cerrar o cancelar lo que traen todas las ventanas. Entonces, eso es el... para cerrar las ventanas. Entonces, lo que estoy haciendo allí es aplicándole una función a nuestra ventana de control de acceso para que no... no se cierre y tengan acceso a la aplicación. Porque cuando nosotros insertamos un UserForm, como en este caso que nosotros si cargamos este UserForm de administrador y lo cerramos aquí, pues tenemos acceso a la hoja de cálculo, a nuestro libro de trabajo. Tenemos acceso. Sin embargo, en el control de acceso de usuarios he puesto esta funcionalidad en el sentido de que se cierre el formulario se guarde el libro de trabajo y las alertas las... Esto prácticamente es lo mismo que está en el botón salir. Es decir, que si dan clic en el botón cerrar de dicha ventana, pues, se va a cerrar el libro de trabajo, pero se va a guardar los cambios y los va a sacar del documento. Observen. Vamos a la práctica. Observen. Aquí cierro y se va a cerrar nuestro libro de trabajo y la aplicación de Excel. Entonces, esa es la... la... la funcionalidad que le he puesto a... a lo que es este nuestro... a esta... al botón de cerrar la ventana. Vamos a accesar nuevamente. Veamos. Veamos. Login. Aquí hay otra cosa. Observen que aquí he comentariado esto. Si ustedes quieren, pueden borrar esta parte y habilitar esto. Quitarle las... las... las comillas, lo comentariado que tengo aquí para que únicamente si ustedes dan clic en... en el botón de cerrar la ventana, pues no haga absolutamente nada. Muy bien. Esta es la... la explicación del código con respecto al formulario de control de acceso. Ahora vamos a ver lo que es este... frm-admin. Esta es la ventana en la cual nosotros podemos accesar a los diferentes formularios de... eh... de mostrar hojas, ocultar hojas, estas serían las macros y los formularios de nuevo usuario y eliminar usuario. Entonces, este formulario es para que nosotros tengamos acceso a estas opciones. Muy bien. Vamos a... a cargar aquí este formulario. Observen. Aquí nos carga lo que es el registro de usuarios. en eliminar usuario y nos carga el siguiente y aquí mostrar hojas nos muestra las hojas y ocultar hojas. La opción ocultar hojas pues nos las oculta. ¿Dónde se encuentran las macros para mostrar y ocultar hojas? Pues se encuentran en el módulo 1. En el módulo 2 no me acuerdo que hay. Ah, esta era una prueba que estaba haciendo con respecto al comando de copiar y pegar la funcionalidad que le estaba poniendo yo ahí a la cuestión de la de la bitácora de acceso que la el comando now entonces hice yo esta esta macro de prueba para poder extraer lo que eran los los elementos necesarios aquí para poder yo hacer ese procedimiento. Bien vamos a ver lo que es la macro de mostrar hojas observen esto ya lo habíamos visto en un video anterior que era video tutorial de de login no recuerdo que número es en este momento pero ya habíamos visto esto observen que aquí he utilizado lo que es siempre la instrucción for next observen que aquí he creado una variable que se llama hoja de tipo worksheet aquí le digo yo que para cada hoja en la en las hojas de trabajo pues si la hoja .code name es diferente de hoja 1 es decir y aquí estoy omitiendo la hoja 1 las hojas que me tiene que mostrar en un dado caso que estén ocultas pues son las demás hojas observen aquí tenemos todas las hojas de cálculo lo que estoy haciendo es exceptuando la hoja 1 del procedimiento entonces lo que le digo yo acá por medio de esta macro es que me ponga visibles todas las hojas excepto la hoja 1 porque ya la tengo visible ok en la siguiente macro que es ocultar hojas pues prácticamente es la misma macro con la única diferencia que en esta parte es diferente que dice xl sheet very hidden aquí es de ocultar xl sheet very hidden entonces lo que estamos haciendo aquí ocultando las hojas pero muy ocultas como lo dice aquí en inglés very hidden aquí arriba lo que dice es xl sheet visible las estamos haciendo visibles en dado caso estén ocultas pues bien así es como trabaja nuestro código de ocultar y mostrar hojas veamos lo que es el calendario frm-calendar aquí es un simple user form al cual le he insertado un control months view como dije anteriormente y la aclaración que hice este control no está disponible en la versión de microsoft office de 64 bits así que lo que voy a hacer en este momento es este deshabilitar este control porque los que tengan de 64 bits les va a salir ese error entonces voy a deshabilitar el esta ventana para que los que tengan de 32 bits la habiliten posteriormente entonces voy voy a entrar aquí en la ventana donde está en salidas vamos a comenzar aquí en salidas voy a dar doble clic aquí como deshabilito yo esa función pues se encuentra aquí observen que aquí hay un procedimiento que me muestra lo que es el formulario del calendario que lo muestre y se encuentra en el evento mouse down de de nuestro user form de salidas es en el en el txt fecha sal entonces lo voy a deshabilitar ahí ustedes únicamente únicamente le quitan esa esa comilla le voy a poner una comilla para que no le sea funcional a los que tengan de 64 bits porque si no van a tener problemas ahí no van a saber cómo deshabilitarlo voy a ir al siguiente formulario sería entradas le voy a poner lo voy a poner como tipo comentario para que no funcione vamos a entradas por devolución también y por último las salidas por devolución ok allí he deshabilitado lo que es la funcionalidad de doble clic en los formularios relacionados con la fecha desplegable entonces los que tengan de 32 bits pues únicamente quitanle esa comilla para que lo hagan funcional yo por lo general controles que no son compatibles con 64 bits no mucho me gusta ponerlos lo he puesto en esta ocasión por múltiples solicitudes que me han hecho los suscriptores muchos suscriptores para poder facilitarles el ingreso de la fecha pero esto les va a servir únicamente para los usuarios que tienen la versión de office de 32 bits ok veamos entonces aquí en calendario tenemos un formulario y un veo que cerré la ventana del cuadro de herramientas entonces inserté yo el control most view y ese control únicamente lo he colocado lo que tenemos dentro del control dentro del formulario o mejor dicho el código que tenemos dentro del control most view es el siguiente observen este control lo que hace es ejecutar la siguiente rutina es decir que si estoy en el formulario de entradas es decir que si lo tengo visible entonces bueno antes que nada observen que estoy en el evento date click es decir que si doy click en una determinada fecha del control most view pues me tiene que ejecutar lo siguiente entonces si estoy en el formulario de entradas pues lo que le digo aquí que me coloque la fecha en la caja de texto txt fecha in del formulario del formulario de entradas luego le digo aquí que se cierre el formulario de calendario que cuando yo doy click en esa fecha pues el formulario del calendario se cierra aquí le he puesto un el cif que si tengo abierto lo que es el formulario de salida si lo tengo visible pues de igual manera me coloque la fecha en la caja de texto relacionada con la fecha en dicho formulario tengo otro el cif aquí sería en devoluciones también si tengo visible o si tengo cargado lo que es el formulario de entradas por devolución pues me coloque también la fecha en su respectivo txt de fecha de igual manera en la en lo que se refiere al formulario de salidas por devolución que me ponga la fecha en el txt correspondiente a la fecha pues así es como trabaja nuestro calendario quiero ver si no se me escapa algo otra cosa creo que ya todo está dicho ok si se me ha escapado alguna cosa pues háganmela saber en los comentarios esto ha sido todo por hoy espero haberles dado una buena explicación del código repito cualquier duda cualquier cuestión relacionada con el video pues háganmelo saber en los comentarios den like compartan que eso me ayuda bastante a mí me motiva a seguir subiendo videos y a ofrecerles este tipo de material ok nos vemos en el siguiente video no no no